¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy es ya la celebración de Año Nuevo. En un ratito más vamos a hacer el en vivo y pues estamos muy contentos porque aparte es la primera vez que hacemos un en vivo y un sorteo. Mi esposo dice que espera en unos años poderle regalar un viaje a Turquía porque sabemos que todas y todos quieren venir y pues sería para nosotros algo muy padre. Y bueno pues ahorita vamos a empezar nosotros acá ya saben que son las bueno son como las 7 de la noche allá yo creo que en latinoamérica es de día es la mañana ustedes van a tomar el desayuno y ya nosotros nos estamos preparando pues para festejar los queremos mucho un beso y pues al ratito nos vemos ¡Salud! ¡Esto ya se está acabando! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya nos lo estamos terminando todo! ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.